Con casi una hora de retraso se iniciaba el encuentro entre el monarca y Pedro Sánchez. Se produce en pleno bloqueo político y con un gobierno que lleva ya 100 días en funciones. Bloqueo político que Sánchez intenta desbloquear con una agenda de reuniones que arrancaba el pasado jueves. Ya han mantenido ocho encuentros. Reuniones con una veintena de colectivos que trabajan por la igualdad, con representantes de la ciencia y la investigación o con asociaciones ecologistas. Ayer trasladaron sus propuestas al presidente las asociaciones del tercer sector, representantes educativos y las organizaciones por el reto demográfico. Esta misma mañana se reunía con 23 asociaciones que representan al sector industrial y turístico que le han pedido que apueste por la digitalización y la transición ecológica en un marco estable. Mañana será el turno de sindicatos, patronal y autónomos. Y Sánchez, que ya se ha reunido con Compromís, tiene cerradas otras citas con el presidente del PNV y el presidente de Cantabria para la semana del 19 de agosto. En estos encuentros, además de las peticiones, han trascendido algunas propuestas para el nuevo gobierno, como trabajar en una descentralización de las instituciones para paliar así la pérdida de habitantes.